Hola, este es el último video de esta serie sobre observabilidad en .NET Vamos a hablar de las últimas herramientas que serían Loki para recolectar los logs y Grafana para visualizar información que hemos recolectado tanto de métricas, de traces y de logs Comenzamos con Loki Vamos a buscar aquí dentro de nuestro Docker Compose la parte de Loki Loki está con esta imagen Grafana Loki puerto 3100 y tiene un archivo de configuración el archivo de configuración básicamente tiene el puerto y el almacenamiento con el que está trabajando aquí dentro de la configuración de este archivo YAML puerto 3100 no tiene autenticación y estoy ocupando el file system para guardar la información para temas de ejemplo creo que funciona bien aunque probablemente no sea el mejor lugar para guardarlo cuando despliegue en Kubernetes depende de donde despliegue el lugar donde quiera almacenar la información ya teniendo esto vamos ahora con Grafana Grafana bueno antes de ir a Grafana veamos el Hotel Collector porque también tiene su configuración de Loki los archivos sigue siendo el mismo Hotel Collector Config YAML el receiver se mantiene siendo uno aquí agregamos más información dentro de los procesos tenemos este que se llama resource con este atributo que es el nombre del servicio que estoy agregando entonces voy a trabajar con este adicional teníamos el de bash tenemos este de recurso este acá no lo estoy ocupando actualmente luego en exporters tenemos el de Loki con su endpoint al que tiene que enviar la información la seguridad no está habilitada aquí está como TLS inseguro y finalmente dentro de los pipelines tenemos el de logs con el receiver de OTLP los procesos que serían el de bash y ese de resource para agregar información adicional y el exporter de Loki ya con eso terminamos tenemos todo disponible para enviar la información de logs contra Loki ahora sí vamos con Grafana lo dejé al final porque ese no se conecta con el Hotel Collector levanto mi contenedor con esta imagen puerto 3000 de momento nada de seguridad y tiene este archivo de configuración Grafana Data Source donde le estoy indicando quiénes son sus orígenes de datos es Prometheus en el puerto 9090 no tiene nada de autenticación Loki en el puerto 3100 nada de autenticación y Zipkin en el puerto 941 igual nada de autenticación aquí ya con esto puedo empezar a crear mis dashboards visuales para poder analizar la información que recolecté ahora cómo recolecto información de los logs es muy sencillo probablemente si tienes experiencia con .NET ya has trabajado con logs nada más es conectarlo a estas herramientas y eso sería desde las opciones de la interfaz y logger por ejemplo aquí si yo me voy a mi servicio de imágenes yo tengo una carpeta de servicios que es básicamente donde está la lógica y por ejemplo este que se conecta con el blob storage está ocupando el logger para tener un log cuando ocurre algún error que se vea la excepción o puedo yo ir haciendo un log cuando ocurre algún evento como por ejemplo en este caso cada que se ejecuta el proceso de archivado de imágenes así pues yo puedo ir recolectando información de lo que está ocurriendo en mi sistema entonces el logger es un concepto muy propio de .NET nada más es cosa de integrarlo ya que tenemos nuestros rastros de información dentro de la inyección de dependencias del servicio tenemos este de login builder login en lugar de services vamos ahora con builder login y agregamos open telemetry y dentro de sus configuraciones vamos a tener la conexión contra el hotel collector tenemos igual el nombre del servicio que es el mismo que configurábamos para las métricas y para el tracing aquí lo estamos generando de una forma un poquito diferente pero el resultado es identificar este servicio y conectamos con el hotel collector ya con eso todo lo que estemos escribiendo con el logger de .NET se va a ir al hotel collector y de ahí se va a ir contra Loki vamos a ver ahora si como crear nuestros dashboards visuales en Grafana para eso tengo aquí en el navegador este que es el endpoint de Grafana entonces dentro de Grafana como ya tengo mi archivo YAML ya tengo mis orígenes de datos configurados y de esa manera yo puedo empezar a crear los dashboards Microsoft ya nos ofrece un par de dashboards para poder trabajar con las métricas propias de .NET entonces esa sería una de las opciones aquí creo que por error los cerré voy a buscarlos aquí muy rápido aquí voy a abrir así este que es el dashboard creado por el equipo de Microsoft de hecho aquí se ve que es publicado por el equipo de .NET hay un par de dashboards con las métricas de Prometheus que se exponen cuando vimos ese tema puedo escoger cualquiera de estos dashboards o los dos estos tienen un identificador copio este identificador o el JSON y con eso yo puedo ya agregarlos a mi grafana vamos a crear un nuevo dashboard aquí en dashboards voy a decir que quiero uno nuevo ya tengo aquí varios pero nada más para ver el proceso nuevo dashboards lo puedo crear desde cero o puedo importarlo con un ID agrego el ID le doy a encargar aquí me dice que ya tengo uno que se llama ASP.NET Core entonces le daré otro nombre y bueno pues acá le voy a tener que cambiar este identificador para que no se confunda el origen de datos es Prometheus ahí es como parte de esto entonces ahorita pues ya no me deja agregarlo porque ya tengo ese dashboard ya lo importé pero bueno el proceso básicamente es ese elegir el origen de datos e importarlo a partir del ID estos dos son los que nos da Microsoft y aquí podemos ver la información vamos a ponerle que de las últimas tres horas me diga cómo se estuvo comportando mi sistema y entonces aquí ya me empieza a decir que hubo peticiones al de autenticación al de imágenes al de métricas al de generar email que fueron justamente los que mostré en la demostración de Prometheus y de Zipkin cuántas excepciones no manejadas hubo les decía cuando no encontré en Zipkin les decía que hubo algunas excepciones en algún momento por lo de la base de datos en Azure que no tenía los permisos aquí lo puedo ver tengo yo aquí pues justamente toda esa información aquí ya disponible luego pues yo ya podría ir viendo aquí ¿no? qué otras opciones de filtrado me permite hacer puedo ir al otro dashboard a este de los endpoints para ver cómo es que están siendo las respuestas le agrego igual las métricas a tres horas para ver qué ha ido ocurriendo aquí están los endpoints por ejemplo el que falló mucho fue el de login aquí me dice que hubo 74 fallos de login tres correctos dos en status 500 pues ya con esto yo puedo ir conectando porque justamente lo que no encontré en Zipkin hace un rato aquí si yo ya puedo ver más información es decir ah mira pues hubo excepciones de SQL exception y si las estoy capturando con el logger ya puedo ver en qué momento ocurrió esa excepción si ustedes exploran aquí los dashboards que ofrece la comunidad de Grafana o los diferentes proveedores pueden encontrar varios muy interesantes por ejemplo yo encontré uno de Loki estaba muy bueno creo que es este no este no es vamos a ver por ahí este que fue el que yo personalicé y aquí yo ya puedo ir haciendo esas conexiones justamente aquí dice ah mira pues si tienes el 3ID yo te puedo dar informe de esa solicitud vamos a abrir Zipkin de nuevo aquí buscamos Zipkin abrimos dentro de esta pantalla buscamos las de la última hora buscamos las del image client que era la que funcionó que estaba bien aquí está el 3ID y con este 3ID yo ya puedo poner un filtro para que me muestre solamente información ahí se vio que se hizo como una recarga con ese filtro y aquí también todos los 3ID que se muestran son a partir de ese filtro y yo quito el 3ID puede ser que aquí haya información de algunas otras transacciones aquí ya cambia cuando le cambie a 6 horas ya se ven otras transacciones agregamos el filtro y aquí ya solamente están las de este 3ID y aquí están las de los otros servicios tengo el de imágenes tengo el de clientes tengo este de logs ahí yo puedo ir viendo justamente la información podría agregarle más filtros ahorita solamente le agregué ese y también en caso de errores y demás pues puede ser que si lo puse dentro de los logs aquí se vea aquí hay algún error aquí lo puedo ver este no era es este de abajo y aquí me da información de qué ocurrió no pudo abrir el servidor no pudo abrir ese server entonces si yo ya tengo aquí la información si de aquí puedo obtener el 3ID ya empiezo a conectar aunque tuve el problema de que no encontré en Zipkin ya con la información que está aquí ya es mucho más sencillo y esta parte de la visualización yo tengo el control total de ella entonces podría darle yo aquí en editar decirle ok a esto no lo entiendo se me está haciendo muy complicado conviértemelo en una tabla y entonces ya teniendo esto como una tabla ya es más sencillo porque yo puedo empezar a hacer algunas transformaciones para que se pase este JSON y poder ir trabajándolo de una mejor manera por ejemplo aquí ah eso es en transformaciones aquí en transformaciones agrego una nueva y le puedo decir que va a ser una de JSON de JSON a columnas la agrego y luego escojo cuál de estos ok por ejemplo aquí line y ya con esto me separa eso que estaba en formato JSON a otro tipo de información puedo crear entonces gráficas como vimos en los dashboards de .NET puedo crear tablas para los logs ir haciendo esa conexión mucho más rápida y como decía de esta manera a lo mejor ya buscando con el Trace ID que me da aquí en color rojo en el caso del error yo puedo ir a Zipkin hacer el filtro a partir del Trace ID e ir conectando todos los puntos ahora pues ya te queda de tarea continuar hacer algún despliegue jugar con las herramientas esto pues requiere varias horas cuando impartimos el curso fueron como 6-7 sesiones cada una de 2 horas 2 horas y media para hacer el paso a paso por eso les comentaba que es muy difícil hacerlo aquí en estos videos para la serie de YouTube espero que les haya parecido interesante gracias si llegaste a esta parte de las sesiones ya fueron varios videos algunos extendieron un poco más y pues trataré de hacer algunos videos más relacionados a temas de microservicios de repente por el trabajo con los clientes no puedo estarlo haciendo pero bueno obviamente si no estoy desarrollando con ellos no tengo tanta actualización y tantos escenarios del mundo real como pues cuando solamente hago demos tenganme paciencia y nos vemos en otros videos de nuevo muchas gracias y espero que haya sido de utilidad esta serie de videos vamos a ver